Lo que normalmente hacemos es contar cómo fue la situación forrajera del ejercicio en forma sucinta para después dar paso a Carlos que iluana esas cosas con otras cosas muy interesantes. El contenido, mostramos las tasas de crecimiento por área agroecológica, las tasas de crecimiento del recurso más importante que tiene el país, que es el campo natural. Hablamos algo acerca de un monitoreo de disponibilidad, un caso en estudio que tenemos y una serie de consideraciones finales. Las tasas de crecimiento por área agroecológica lo hacemos mediante un convenio que tenemos con la Universidad de Buenos Aires, que es un seguimiento forrajero vía censuramiento remoto en el cual ya tenemos seis años de convenio con la Universidad. Básicamente y sucintamente esto se basa en un modelo ecofisiológico de Montice, un ecólogo escocés que relacionó tres cosas, que es la radiación incidente, multiplicada por cuánto de esa radiación se absorbe, multiplicada por la eficiencia con la cual se usa esa radiación. En definitiva se traduce en lo que se llama la producción primaria neta aérea, que es todo lo que producen los vegetales por encima del suelo. Eso se vincula muy bien en el Uruguay con la producción de forraje, debido a que en términos generales hay pocos árboles en el Uruguay. Eso es en lo cual se fundamenta este sistema y nos permite obtener información de crecimiento de los diferentes recursos forrajeros, y en especial en este caso del campo natural, desde cuando comenzó a pasar el satélite, que fue en marzo del año 2000, hasta la actualidad, o sea tiene una retroactividad en este caso de 17 años, y se obtiene mes a mes, o sea que la información es casi en tiempo real con 20 o 25 días de atraso. Y eso nos permite contar un poco cómo fue el ejercicio del punto de vista del crecimiento de pasto, que es la variable más importante que determina la potencialidad de los sistemas. Nosotros monitoreamos, tenemos más de 100 establecimientos, tal vez 120 establecimientos bajo este sistema, arriba de 150.000 hectáreas que se están monitoreando. Una de las zonas que monitoreamos es una colonia de colonización en Paisandú, que son 8.000 hectáreas, que son 29 predios, y muestra lo siguiente. Lo que mostramos en este eje son las tasas de crecimiento por hectárea por día, son kilogramos de materia seca por hectárea por día, y lo que se ven abajo son los meses del ejercicio, que comienzan en julio y terminan en el mes de junio. O sea, esto es julio del año 16 y esto es junio del año 17. Los colores son el rojo, es el promedio de los últimos 17 años, y en azul fue lo que ocurrió en el ejercicio. En este caso, este es el ejercicio actual y este es el ejercicio del año anterior, para que tengan como referencia. Lo que ocurrió fue que el ejercicio se puede dividir casi en dos mitades, una primera mitad donde fue levemente deficitario el crecimiento, donde la primavera tendió a arrancar un poco más tarde, y a partir de las fiestas más o menos empieza a llover, y se genera un gran pico de crecimiento, sobre todo en el mes de enero, y las tasas de crecimiento comienzan a ser por encima del promedio de los últimos 17 años, este pico en este caso alcanza un 42% de crecimiento de pasto por encima del promedio de los 17 años, las tasas de crecimiento siguen por encima en la segunda parte del ejercicio, hasta el mes de junio, que prácticamente en este caso se hacen normal. El año anterior, bueno, lo pueden ver acá, fue en alguna parte similar, o sea, en este caso hubo también un gran pico de crecimiento en el mes de verano. En general coincide que en estos últimos años, en verano, estamos teniendo buenas tasas de crecimiento, salvo algunas excepciones. Para el caso del basalto, acá se pronuncia, se hace un poco más acentuado que la primavera arrancó tarde, la gente se quejaba en aquel momento, la primavera fue sobre todo fresca, uno cosecha una especie nativa que se llama bromo gaulético, normalmente en la segunda quincena de noviembre la vinimos a cosechar a mitad de diciembre, eso es cosa, es rarísimo, en el basalto yo siempre digo que prácticamente no hay primavera, la primavera es muy cortita, en noviembre los calores son horribles, y el año pasado hubo primavera, y eso, primavera desde el punto de vista de temperatura fresca. Ojo, las tasas de crecimiento recién se manifestaron a partir del mes de diciembre, donde también se da prácticamente lo mismo, donde hubo un pico de producción en enero de 40%, en enero por encima de lo normal, y después ya los meses fueron siempre por encima, y mayo y junio fueron un poquito por debajo de lo normal. Hoy, en agosto y septiembre, las tasas volvieron a estar por encima de lo normal. En invierno, la diferencia entre un buen invierno excelente y un invierno horrible, las tasas pueden llegar a ser del orden del 100%, pero duplicar una tasa de crecimiento de 4 a 8, bueno, es como que el doble de nada sigue siendo nada. O sea que, en cuanto a tasas de crecimiento, no se manifiesta mucho la diferencia. Y el año pasado también se había dado una situación bastante similar en cuanto a producción de pasto por encima de lo normal en la segunda parte del ejercicio. Los productores se quejaban que la primavera no se dio cuando se tenía que dar y en realidad la primavera, que es rarísimo ver en el basalto en enero y febrero, los campos con muy buena calidad y sobre todo con muy buena... la calidad se expresaba a través del muy buen color verde de las pasturas. La cuenca sedimentaria del litoral oeste, básicamente son campos de cretácico. Esta es una situación donde la primavera sí fue realmente deficitaria y hay también un pico de producción que se comienza a manifestar. A partir de enero siguen las tasas de crecimiento por encima del normal y mayo y junio se normalizan. El año pasado había sido un poco diferente con un pico menor. En la cuenca sedimentaria del noreste, que estos son los departamentos de Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo, fundamentalmente también se marca en casi toda la zona lo mismo, una primavera deficitaria y después un gran pico de producción en los meses de verano que se continúan hasta ahora, hasta mayo y junio. Igualmente ahora las tasas volvieron a estar por encima de lo normal. En el caso del cristalino pasa esto, una primavera deficitaria. El pico normalmente, o el año pasado, se dio en diciembre, ahora se da en enero y se produce una gran cantidad de pasto y la cosa ya se hace deficitaria antes. Ya en abril, mayo y junio las tasas de crecimiento estuvieron por debajo de lo normal y ahora en primavera volvieron a recuperar y estar por encima de lo normal. En las planicies del este del país se da también prácticamente lo mismo, hay una gran producción que eso sí se continúa siempre por encima de lo normal hasta la terminación del ejercicio. En las colinas del este, bueno, hay una primavera deficitaria también y se da prácticamente lo mismo. Las sierras del este, que es uno de los lugares que ahora lo vamos a ver con toda la información resumida que produce más pasto en todo el ejercicio, es la zona que pasa a estar prácticamente el año pasado a ser una de las peores zonas en cuanto a producción de pasto. En cuanto a producción de pasto, este año pasa a ser la zona con mejor producción de pasto, tiene una primavera casi normal y una gran producción de pasto a lo largo del segundo semestre del ejercicio. Mirando todas las zonas agrupadas, se ve que la diferencia en porcentaje con respecto al promedio, todas las zonas agroecológicas producen más pasto que el promedio, todas. El año pasado había sido diferente, había tres zonas agroecológicas que estuvieron resentidas, en donde las sierras del este fue una de las zonas, el cristalino, las sierras del este y las colinas del este estuvieron por debajo del promedio, todas las demás por encima donde se destacaba el basalto y la colonia de Juan Gutiérrez que en general se comportan en forma muy similar. Este año lo que pasó es que tuvo un gran comportamiento en cuanto a producción de forraje las sierras del este, le siguió el basalto, las planicias del este, la colonia de Juan Gutiérrez y así va descendiendo. Pero en la generalidad tuvieron todas por encima del promedio. Esa mayor producción de pasto se manifiesta en que tuvieron casi todas las zonas agroecológicas, se destacó una gran producción en los meses de verano y en algunas en los meses de otoño también y tuvieron déficit en general, salvo el este que fue solamente el mes de diciembre, tuvieron un déficit en los meses de invierno y arrancando la primavera. O sea que el invierno del año pasado fue por debajo de lo normal y le costó arrancar la primavera y en términos generales todo mejoró a partir del fin de año, del año pasado. Monitoreando la cantidad de pasto en un establecimiento que tenemos en Paisandú, lo que se vio que el año pasado ocurrió esto, normalmente aún con cargas ajustadas hay alturas de pasto por debajo de los 5 centímetros en los meses de invierno. El año pasado se recuperó con una gran producción de pasto y se formó un gran banco de forraje con una notoria pérdida de calidad de la pastura, cosa que este año fue mucho parejo. En todo el invierno no hubieron alturas de pasto por debajo de los 5 centímetros en este predio que en general refleja lo que hacen los establecimientos con carga ajustada. Y carga ajustada, la carga nosotros la ajustamos por el seguimiento satelital con 17 años de datos, nos dio que en el invierno nunca hubo alturas y después tampoco se generaron esos grandes bancos de forraje que se generó el año pasado, lo que terminó determinando que la calidad de la pastura en general fuera bastante mejor este año que el año pasado que se entró con forraje acumulado y muchas veces viejo y de mala calidad. Algunas consideraciones finales. El ejercicio fue con producción de pasto por encima del promedio en todas las áreas, se produjo más pasto. Se destaca entre todas las áreas agroecológicas el área de las sierras del este. En general se dio que hay una primera mitad del ejercicio deficitaria, invierno y primavera, y una segunda etapa verano-otoño del ejercicio con producción de pasto por encima del promedio de los últimos 17 años. La primavera en general ocurrió en el verano y no cuando tuvo que ocurrir. El invierno este que está terminando es muy benévolo. En términos generales, si uno le pregunta a la gente, hubieron entre 3 a 7 heladas, no más de eso, cuando el promedio son 28 o 29 heladas. O sea, desde el punto de vista del bienestar animal fue un invierno totalmente atípico, y desde el punto de vista animal con unas grandes ventajas. Y las disponibilidades de pasto fueron mejores que en otro ejercicio, más pareja sobre todo y con mejor calidad de pasto. Recordar, el país tiene una carga de 0,80 unidades ganaderas por hectárea. Y hace 9 años que no hay crisis forrajeras muy severas. Prácticamente desde el 2008 no hay crisis forrajeras severas. Hubieron algunas crisis forrajeras en el este, en algún otoño. Esto es importante recordarlo. Los establecimientos, según las carpetas, cada vez tienen más carga y cada vez producen más pasto. O sea que hace años que venimos entusiasmados con la producción de pasto, y esto me parece que hay que recordarlo. Hoy el país puede tener la carga ajustada, pero la puede tener ajustada porque la producción de pasto no es normal, está siendo por encima de lo normal. Y esto, uno no quiere ser pájaro, no quiere dar noticias malas, pero esto me parece que hay que tenerlo muy en cuenta. Uno mira los basaltos superficiales, que son campos que producen en realidad, son muy sensibles de la seca, o los cristalinos superficiales, o las sierras del este, y son campos que hoy se están aburriendo de producir pasto porque llueve prácticamente día por medio. Pero no hay que dejar de tener esas cosas. Para el futuro cercano, para el próximo evento de Carpetas Verdes, capaz que vamos a tener, capaz no, vamos a tener una novedad que nos parece muy importante, que además de discutir las variaciones, los resultados económicos, debido al seguimiento forrajero satelital, vamos a estar vinculando todo esto con la producción de servicios ecosistémicos. ¿Qué quiere decir? Los servicios ecosistémicos son servicios que hacen que la gente de acá, la ciudad, pueda vivir debido a determinadas cosas que se generan, por ejemplo, en el campo natural. Es decir, regulación de clima, formación de suelo, producción de agua potable, el efecto de polinización, que tengamos trigo y podamos comer pan. Esas son cosas que se llaman servicios ecosistémicos. Esas son cosas novedosas. Hay servicios que lo conocemos muy bien, que es la producción de carne, leche y lana. Bueno, eso es un servicio también, pero las otras cosas no son muy conocidas. Medir, salvo la producción de carne, leche y lana, los otros servicios ecosistémicos, hasta ahora ha sido muy complicado. Hoy, debido a que tenemos el seguimiento forrajero satelital, eso que se mide a través de un índice verde normalizado, que son los colores, los mapas de colores, eso que pinta de línea, bueno, a través de un algoritmo, es decir, una fórmula, se vio que eso se correlaciona muy bien con cuatro servicios ecosistémicos, que es la acumulación de carbono orgánico, acumulación de agua en el perfil, evapotranspiración y diversidad de agua. Entonces, hoy se puede medir qué pasa, qué es importante para determinar cuál es el camino de intensificación del Uruguay. Bueno, yo puedo estar generando o aumentando mi ingreso neto en un 25% y puedo estar bajando los servicios ecosistémicos en un 15%. ¿Eso está bien? ¿Está mal? No sé. Pero eso hay que comenzar a discutirlo, sobre todo pensando en cuál sería el camino de intensificación del Uruguay. Hoy tenemos herramienta y no solamente ver los resultados económicos, sino que los podemos vincular cómo varían los servicios ecosistémicos a nivel de país, de región y lo más interesante, a nivel de predio. Bueno, de parte mía, muchísimas gracias. Gracias.